Estamos en la cuenta regresiva de lo que va a ser la gran final del hockey cordobés, del oficial de Damas A, donde una vez más se van a volver a ver las caras el hockey universitario. O sea, es que no tengo la estadística acá, pero si no es la final que mayor veces se han enfrentado entre estos equipos, le pega allí en el poste. Y tiene muchas historias, sí, tiene muchas historias. A veces la balanza se ha inclinado para las hípicas, a veces para las estudiosas. Y algunas de esas finales la ha jugado la protagonista con la cual vamos a tomar contacto. Primero saludándola a nuestra compañera Virginia Gribarello, quien está con Cande Blanco. Bueno, a ver, ahí nos escuchen, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? La saludamos desde aquí, desde el piso. Hola, Camilo. Muy buenas tardes. ¿Cómo anda usted? Así es, estamos acá con Candelario Blanco, uno de los jugadores del hockey, porque bueno, se acerca la gran final mañana a 21 horas en el Kempes, en la cancha de Soledad García. Y bueno, preparándose me imagino para este gran evento de cierre de año. Sí, obvio, obvio. Es el partido que queríamos jugar durante todo el año, así que más que felices, disfrutando este último día y mañana también, a pleno. Bueno, una final que ustedes la ganaron en julio, ahora, después ya de unos meses, se vuelven a enfrentar por esta gran final del torneo de Damas. ¿Cómo se prepararon justamente en estos meses para enfrentar ahora el sábado? Bueno, a principio de año fue el primer objetivo que nos pusimos, era jugar la final del torneo. Fuimos creciendo de menor a mayor. Logramos el objetivo a medidos de año, saber que estábamos en una gran final, estamos clasificados a la liga del año que viene. Bueno, después tuvimos un par de cambios en el equipo. Entonces, por ahí la segunda parte del año intentamos ajustar un poco y adaptarnos un poco a eso. Pero este último tiempo ya súper enfocada, con muchas ganas sobre todo, para poder jugar mañana de la mejor manera. Bueno, ¿qué les espero mañana y qué significaría para ustedes obtener este gran logro u objetivo de este cierre de año? Bueno, obviamente que para nosotros sería un honor volver a tener una copa, la deseamos desde hace mucho tiempo, eso como en primer lugar. Y bueno, nada, y después obviamente siempre es un orgullo y un placer jugar estas instancias, son súper privilegiadas por eso, pero bueno, nada, ahora queda lo más lindo e intentar ganar la copa. Bueno, una final más que se enfrentan a universitarios, ya hay un encuentro más de los que tuvieron a lo largo de este tiempo. ¿Tienen algo ya visto de cómo enfrentarse, cómo posicionarse en la cancha diferente o manteniendo las mismas tácticas de otros partidos? No, no, obvio que las estudiamos, o sea, no sabíamos quién iba a pasar a la final, pero nos conocemos y esta semana nos dedicamos mucho a estudiar y a ver cómo vamos a plantear el partido, que ya tuvimos video y ya lo analizamos. Y bueno, y nada, después son partidos aparte, que nada, veremos cómo se desarrolla mañana. Joel, Cami, pasemos con ustedes ahí en el piso. Bueno, perfecto, aprovechamos para saludarla a Cande y aprovecho para preguntarle, porque ha jugado varias de las finales entre universitario y jockey, decíamos en el arranque, a veces la moneda cayó de un lado, a veces de otro. Pero, ¿hay una suerte de revancha y de sensación de aquellas otras finales o eso automáticamente finaliza el año y es año nuevo y renova el espíritu? Digo, en el buen sentido de la revancha, por supuesto, Cande, ¿no? No, obvio, sí, 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 creo que sí, sí hay revancha 100%, es lo bueno del deporte, creo que nosotros queríamos volver a jugar una final y obviamente ganarla, así que nos queda todavía la espina el año pasado y bueno, de las veces que hemos perdido, como por supuesto hay ya las veces que han perdido también, así que sí, sí, lo tomamos, obvio, con una revancha, sin dejar de estar felices por lo que logramos, pero 100% una revancha. Cande, ¿cómo es la preparación previa en estas últimas horas emocional para una instancia tan importante? Bueno, ahora nos juntamos con el equipo a comer, a calmar la ansiedad entre todas y nada, por ahí, viste, todo el tiempo pensás, 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 pensás y descargamos mucho en el grupo de WhatsApp que tenemos, esa es la realidad. Catarsis. Sí, 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 completo y bueno, nada, y mañana intento estar tranquilos para disfrutar sobre todo, después que sea lo que sea. ¿Cómo es, simplemente para cerrar desde aquí de piso, cómo es la relación entre las más experimentadas y las más chicas, las que le han tocado entrar al grupo de primera en los últimos años? ¿Cómo es esa relación? Que siempre es clave, viste, no sé cómo le dicen en el jockey, yo sí me acuerdo de algunos otros equipos que eran el grupo de las viejas y el grupo de las más chicas, no voy a decir cómo se dice, pero ¿cómo es esa relación, Cande, en el jockey? Bueno, la verdad que hemos pasado por muchos momentos, sobre todo somos mujeres, tenemos diferentes estados de ánimo, constantes y bueno, al mismo tiempo diferentes edades y momentos de la vida de cada una, pero a la hora de ir a entrenar o estar en el club o en la cancha, nada, como que nos equiparamos bastante y disfrutamos con el palo y la bocha lo que es jugar el hockey, así que creo que estamos en un buen momento a nivel grupal, sobre todo con las diferencias que hay adentro del equipo. Bueno, excelente, agradecerte porque nos hayas recibido en esta previa de la final, la mejor de las suertes y Virginia lo cerrás allí vos al móvil directamente desde Zona Sur. Muy bien, bueno, muchas gracias por recibirnos, todos los éxitos por mañana, mañana la gran final del hockey, del torneo de damas en Soledad García a las 21 horas, el jockey frente a universitarios. Nosotros nos reencontramos el lunes, así que buen fin de semana para todos. Muchísimas gracias, le agradecemos a Candelaria Blanco, jugadora del Jockey Club Córdoba, y también a nuestra compañera Virginia Gribarello, que está todas las tardes acompañándonos directamente desde el móvil. Obviamente esta final la van a poder ver por Show Sport. ... ... ...